hola amigos bienvenidos a un día de cita conmigo misma por madrid este es un formato de vídeo que me encanta ver en youtube se lo había visto a best dress también a irene nortes y hoy me apetecía hacer un plan yo sola por madrid así que me vais a acompañar y 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 tengo que decir que soy más fan de su golden latte que está hecho de cúrcuma aunque este también estaba muy bueno también me pedí un smoothie y me puse un podcast porque me encanta ponerme podcast mientras voy yo sola por la calle o estoy en lugares sola siento como que me hace mucha compañía y mientras tanto puedo mirar la calle y disfrutar un poco del ambiente del lugar y después llegó mi primer plato que eran unos huevos benedict y estaban increíbles la verdad es que parecían huevos reales pero no era todo vegano y estaba buenísimo la segunda parte del brunch eran estas tortitas creo que se llaman tortitas de alicia alicia y tenían caramelo de violeta que a mí personalmente me encanta me vuelve loca además tenían frutita eran sanas madre mía es que estaban increíbles y la verdad es que era muchísima cantidad me hubiera gustado el haber estado acompañada en esto porque no pude acabármela pero la verdad es que las disfruté un montón así que si sois fans de las tortitas y os gusta el dulce os la recomiendo un montón si veis este sitio no 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 algo que me encanta hacer cuando voy caminando es fijarme en la arquitectura de los edificios y en los detalles no sé es algo que me entretiene muchísimo y siempre me pregunto cómo será la vida de la gente que vive ahí después de un largo paseo llegué al parque del retiro que es uno de los parques más bonitos que tiene madrid mi primera parada fue la del palacio Velázquez esta era una exposición a la que llevaba mucho tiempo queriendo ir es la de Vivian Suter es una artista suiza y la obra está compuesta por cientos de lienzos coloristas la verdad es que me impresionó bastante la cantidad de obras y la armonía de los colores todos juntos que lograban crear como un espacio tranquilo y acogedor al salir de la exposición me topé con el palacio de cristal que quienes conozcáis al retiro pues está justo a la lado del palacio Velázquez y resulta que tenían una exposición en la que no había estado generalmente aquí suelen hacer exposiciones temporales y esta obra estaba creada por el artista y cineasta filipino Kitlat Tahimik y como veis es un conjunto escultórico que bueno simboliza la crítica a la colonización de las culturas indígenas de Filipinas por parte del continente europeo y norteamericano después de la exposición me fui a la zona donde están las estatuas y donde estaba la gente sentada viendo el lago y las barquitas y yo me asenté también a disfrutar del buen tiempo y de ver a la gente pasar y después de disfrutar de este día conmigo a solas decidí volverme para casa la verdad es que me gusta mucho el dedicar algunos momentos para mí a veces se me olvida el que tengo que invertir ese tiempo en hacer cosas que me gustan y tampoco necesito una excusa de quedar con alguien para hacer todas esas cosas es cierto que en ese sentido tengo mucha facilidad porque no me cuesta pasar tiempo a solas pero si estás intentando buscar tiempo para ti y no sabes muy bien cómo hacer planes tú sola te aconsejo que vayas a sitios pues que conozcas o donde te sientas cómoda quizás puedes ponerte algo de música o un podcast para sentirte más acompañada y yo la verdad es que lo pasé genial estoy muy contenta con mi día de hoy necesitaba un descanso ya que entre el máster los trabajos y bueno más cosas que tengo por ahí agradezco el dedicarme un poquito de tiempo para mí aunque fueran solo unas horas y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado grabarlo ha sido bastante cortito pero bueno me apetecía compartir este trocito de mi vida con vosotros como siempre muchas gracias por pasaros por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo